Por primera vez el Ayuntamiento de Estepona ha organizado un concurso de engalanamiento de fachadas del casco antiguo con el fin de potenciar la imagen del centro histórico de la ciudad. El certamen estableció tres premios, resultando ganador Francisco García Gil, por el pasaje que rodea su vivienda entre las calles Pozo de los Palos y Torrejón. Mantener un jardín urbano en perfectas condiciones requiere de cuidado y dedicación, y sobre todo, de amor a las plantas. Uno lo hace sin intención de que te den ningún premio ni nada, porque si fuera buscando por un premio no podría exhaler las horas que le exhala. Lo que pasa es que, claro, gratifica que después vean el esfuerzo que tú haces allí y que te lo reconozcan. El primer premio estaba dotado con 300 euros en metálico y lote de macetería. El segundo premio fue para la fachada de la calle Sevilla número 27, vivienda a propiedad de María del Carmen Márquez Contreras, dotado con 200 euros en metálico y lote de macetería. Y el tercer premio, consistente en 100 euros en metálico más lote de macetería, fue para Dolores Chacón, por la fachada de su vivienda, en la calle Bermúdez número 21. Los diplomas y premios fueron entregados por la Teniente de Alcalde de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco. El concurso ha tenido un gran éxito de participación y el Ayuntamiento ha anunciado que se convocarán nuevas ediciones en los próximos años con el fin de que los vecinos se impliquen en la mejora de la imagen turística del Centro Histórico de Estepona tras más de 90 vías remodeladas y 14 kilómetros de calles renovadas.